Hoy te quiero hablar del cabello. El cabello es un símbolo de poder, pero también es un símbolo de belleza y también es un símbolo espiritual. Por poner un ejemplo, en el Kriya Yoga, el yoga de la inmortalidad, se considera que es muy interesante llevar el pelo largo porque el cabello capta la energía vital, capta el prana. Así que te voy a dar unos consejos para tener un buen cabello y también tener salud, porque no olvidemos que el cabello también es un reflejo de nuestra salud. Además te voy a hablar de todo de productos naturales que tú puedes hacer en casa, que en solo 6 días puedes tener un cabello estupendo. Prácticamente todos los consejos que se dan sobre el cabello lo dan mujeres, pero bueno, a mis 43 años y después de llevar el pelo largo más de 20 años, creo que puedo daros mi información, mi opinión personal y mi experiencia personal sobre el asunto de tener un cabello sano. Voy a dividir el vídeo en tres partes. Primero os voy a explicar el método de 6 días, luego hablaremos de algo muy importante que también es la alimentación y luego os daré unos consejos para usar en vuestra vida diaria sobre el mantenimiento y el cuidado del cabello. Primero de todo vamos a empezar con dos días que no nos vamos a lavar el cabello. A lo mejor estás pensando, uy, pero yo no puedo estar dos días sin lavarme el cabello. Lo siento mucho, si estás viendo este vídeo es que posiblemente tengas un problema con el cabello. Por tanto yo te doy mi consejo. Uno de los mayores problemas que hay en la actualidad con el tema del cabello es que se lava demasiadas veces. Al lavarlo, posiblemente con champús, químicos, poniéndonos mascarillas químicas, poniéndonos a lo mejor hay gente que pone la plancha para plancharse el cabello, la gente que a lo mejor se lo tiñe. El problema que hay es que eliminamos nuestras defensas naturales, nuestras grasas naturales y hay un desequilibrio en nuestro cuero cabelludo. Y es importante dar descanso a que nuestra naturaleza, nuestras defensas, alimenten el cabello de forma natural. Así que vamos a empezar con dos días sin lavarnos el cabello. Durante estos dos días lo que vamos a hacer, aparte de la incorporación de los alimentos que te voy a dar, que te voy a explicar más adelante, lo que vamos a hacer es que durante el día nos vamos a masajear el cuero cabelludo. Es decir, con las yemas de los dedos, pues simplemente durante el día, cuando estemos a lo mejor delante de la televisión, cuando a lo mejor estemos delante del ordenador, cuando tengamos un momento a lo mejor de pausa, durante el día simplemente nos vamos a masajear el cuero cabelludo con la yema de los dedos. Y es más, de tanto en tanto lo que vamos a hacer es golpearnos el cuero cabelludo con los dedos. De esta manera lo que vamos a hacer es potenciar la sangre, la circulación de la sangre, y se va a activar todo el cuero cabelludo. Esto lo vamos a ir haciendo durante estos dos primeros días. Importante también, no utilicéis el tema de las uñas, sobre todo las chicas, el tema de con las uñas que se daña el cuero cabelludo. Siempre se tiene que hacer con las yemas de los dedos. Pasados estos dos días de descanso capilar, con el tema de los masajes, también lo vamos a estimular todo lo que es el cuero cabelludo, vamos a utilizar la primera mascarilla que vamos a hacer. Olvídate de las mascarillas comerciales que te dicen para pelo dañado, para tal que, algunas valen muchísimo dinero y no vale la pena. Porque no nos olvidemos que muchos productos comerciales para el cabello, lo que hacen es que a lo mejor parece que el cabello esté súper brillante, pero porque les ponen ceras, que aunque te pongan que son ceras naturales, te ponen como una mascarilla que te simula un pelo sano, pero el pelo no está sano. Así que olvídate de gastarte grandes sumas de dinero, porque con estas mascarillas vas a tener más que de sobra para tener un estupendo cabello. Necesitarás medio aguacate, la palta, que se llama palta también, medio aguacate, necesitarás un poco, una cucharada de aceite, puede ser de coco, de oliva o de girasol. El mejor sería de coco, pero el de oliva también va muy bien. Si no tenéis en casa, podéis utilizar el de girasol. También os hará falta una cucharada o dos de miel y un huevo. Eso lo vais a batir todo, vais a aplastar como si fuerais a hacer guacamole. El aguacate lo vais a aplastar bien, le vais a introducir el huevo, el aceite y la miel. Y os lo vais a poner en el cabello. Siempre de primero las puntas e ir subiendo a todo el cabello. Se dice que si tienes el cabello muy graso y tal, pues mejor no ponerlo en las paíces. Yo considero que hay que ponerlo porque lo que vamos a hacer es activar el cabello, darle las vitaminas necesarias, por tanto para mí es necesario ponerlo en todo el cabello. Una vez puesta esta mascarilla, os ponéis, yo que sé, una bolsa, un trapo, cualquier cosa. Las bolsas de plástico van muy bien. Y lo tenéis que tener media hora. Pasada esa media hora, os vais a lavar el cabello con un jabón, con un shampoo natural. Es mejor que vayáis a una tienda de productos naturales, una tienda de estas de dietética o de lo que sea, y compréis un jabón completamente natural. Importantísimo. Y también muy importante, al menos en este tratamiento de los seis días, no utilicéis el agua con cloro. El cloro daña muchísimo el cabello. Entonces, como estamos intentando revitalizar todo lo que es el cabello, sería bueno utilizar o agua de lluvia o agua mineral. Tendréis que hacer el esfuerzo de, al menos durante estos seis días, utilizar agua sin cloro, sin cal. Entonces, pues, lo mejor sería el agua de lluvia, si no tenéis agua de lluvia limpia, podéis utilizar agua mineral. Entonces, simplemente os enjabonáis con el shampoo natural y vamos a hacer otra vez la pausa de los dos días sin lavarlo, haciendo el masaje diario. Pasados estos dos días que vais a continuar haciendo masaje, hay una cosa. Si hacéis ejercicio, ¿vale? Si vais al gimnasio, si hacéis footing, también va muy bien para el cuero cabelludo porque hacéis circular la sangre. Es bueno que durante estos seis días, si podéis, que hicierais algo de ejercicio. Ya sé que a lo mejor, al estar a lo mejor dos días sin lavarse el cabello y hacer ejercicio, a lo mejor el cabello parece que esté sucio, pues, se engrasa más. Pero da igual, es un esfuerzo que tenéis que hacer. Además, pues, os ducháis normal, pero el pelo lo dejáis intacto, o sea, no vais a oler mal. Así que, bueno, ese sería mi consejo. Después de estos dos días de pausa también para el cabello, después de haber puesto la primera mascarilla, vamos a usar la segunda mascarilla. Y vamos a utilizar un plátano, ¿vale?, maduro, o sea, lo más maduro posible. Vamos a utilizar también un poco de miel, un poco de aceite, ¿vale?, una cucharada de aceite que, como os he dicho, puede ser de coco, de aceite de oliva o de girasol. Y también vamos a utilizar, en esta vez, el zumo de un limón. Y vamos a hacer la misma aplicación. Vamos a tomar el plátano, bueno, lo vamos a mezclar todo, vamos a triturar bien el plátano. Podéis utilizar el mini pimer, bueno, el exprimidor, ¿vale?, la batidora, para batirlo todo bien. Y lo vais a incorporar en el cabello. Y también lo vais a cubrir con una bolsa de plástico, yo que sé, con algún trozo de tela y demás. Y también lo vais a dejar durante media hora. Luego os laváis el cabello con el champú natural. Luego os podéis poner algún acondicionador, si queréis, pero siempre natural. Olvidaros de mascarillas acondicionadores de los supermercados. Y siempre a productos naturales. Y ahora, a partir de aquí, ¿vale?, os voy a hablar sobre el tema de la alimentación. Ya con este proceso vais a tener que ver un cambio enorme en el cabello. Y además, si le incorporáis los alimentos que os voy a decir, vais a ver cómo vuestro cabello va a cambiar por completo. La alimentación durante estos seis días es súper importante. No es más lo que le pongas al cabello, sino cómo alimentas el cabello desde el interior, que es el cuerpo humano. Una dieta lo más sana posible, vas a tener un cabello mucho mejor. Es algo que es de ley, o sea, el cabello se nutre a partir de lo que nosotros ingerimos. Y de nada sirve ponernos mascarillas súper caras si luego tenemos una alimentación de mierda, ¿vale? Vamos a intentar que al menos durante estos seis días llevar una alimentación lo más sana posible. Importantes alimentos a incorporar. Frutos secos, sobre todo el tema de las nueces. Si os podéis tomar cinco nueces al día, perfecto. Tiene unas propiedades enormes de fortalecer el cabello, de darle ciertas vitaminas muy necesarias, ¿vale? El tema de decir, no, pero es que aparte, pues yo no quiero engordar y los frutos secos engordan. Eso sería otro tema y con matices. Si tú te tomas frutos secos, te aseguro yo que si es una proporción pequeña, no vas a tener ningún problema con la obesidad. Otro fruto seco muy importante, las pipas de girasol, ¿vale? Sé que es un vicio, pero las pipas de girasol van muy bien para ciertas vitaminas que le van a ir perfectas para el cuero cabelludo, sobre todo, y también para el cabello. Otra cosa importante a incorporar es la zanahoria y la espinaca. La zanahoria y la espinaca tienen una serie de propiedades que van muy bien para fortalecer el cabello, para evitar a lo mejor que se parta y la debilidad, pues, de lo que son el cuero cabelludo. Entonces, incorporar también eso. También, si no sois veganos ni vegetarianos, podéis incorporar el pescado, sobre todo, si os lo podéis permitir, el salmón. El salmón tiene omega 3, tiene una serie de aceites esenciales que van muy bien y sería súper importante. Lo más importante de todo durante este periodo de 6 días, tenéis que evitar completamente todo lo que son hacer fritos, las frituras, a todo lo que es bollería industrial, ¿vale?, cruzants, cosas de estas de pastas de crema, de chocolates y tal, a modo industrial. Es algo que deberíamos utilizar que estos 6 días también alimentemos muy bien el cuerpo, ¿vale? Si, por ejemplo, tenéis hambre y os gusta a lo mejor picotear entre comidas, tirar hacia las frutas, ¿vale? O sea, lo bueno sería meterle mucha fruta, mucha verdura. O sea, hay que utilizar también el sentido común. Aprovechar para hacer una dieta desintoxicante. No solo vais a alimentar vuestro cabello, sino también vais a desintoxicar vuestro organismo. También podría ser importante de que en la información, en la lista de información de aquí, ¿vale?, explique cómo hacer un agua depurativa. Un agua que os ayudará con pepino y con limón y tal, que os ayudará a depurar y también a desintoxicar el cuero cabelludo. Porque no olvidemos que muchos de los problemas del cabello vienen por el cuero cabelludo y no del cabello en sí. O sea, es como, yo que sé, como el campo, ¿no? El campo cuando lo cultivas, que no solo alimentar la planta, sino hay que alimentar el suelo. Pues nuestro suelo de cultivo es el cuero cabelludo. Así que vamos a nutrirlo bien. Y ahora vamos a dar unos últimos consejos para utilizar en tu vida diaria, sobre todo para el cuidado del cabello. Primero de todo, utilizar un buen peine. Los peines deberían evitar que sean de plástico, porque producen electricidad estática, todo lo que es sintético daña bastante el cabello. Porque si hay electricidad estática también se parte más, se crespa más el cabello, las puntas se dañan más. Yo utilizaría todo lo que son peines con materiales como la madera, como a lo mejor pelo de jabalí. Y hay una variedad enorme. Podéis buscar información de cuáles son los mejores peines para vuestro cabello. Otra cosa importante, evitar el sol directo. Cuando es verano, sobre todo, hay un problema que es el tema de la playa, el tema de las piscinas. El cloro afecta mucho al cabello. Bueno, siempre que vayáis a la playa, por ejemplo, el problema de la playa no es tanto el agua de mar. El agua de mar no es tan perjudicial. Lo malo es que luego tomamos el sol, se nos seca el cabello, se nos seca con la sal y todo eso, entonces se seca demasiado. Si tenéis que ir a la playa, si tenéis que ir a la piscina, mi recomendación es que después de ir, os hagáis una de las dos mascarillas que os he propuesto. Eso sería ideal para evitar el daño producido, sobre todo en verano. Otra cosa importante, el sol. El sol perjudica muchísimo el cabello porque lo seca. Entonces, intentadnos ponerlo mucho al sol muchas horas seguidas y, como siempre he dicho, lo tenéis que nutrir. Una cosa también importantísima. Siempre debéis ingerir agua, zumos, productos naturales en forma de herida. Hace falta hidratar el cuerpo y si hidratamos el cuerpo, también hidratamos el cabello. Y, si pudiera ser, intentar lavarnos el cabello, cuidarnos el cabello con aguas que no tengan cloro, que no tengan cal. Eso es difícil, ¿vale? Y más con la economía, pues a lo mejor que podemos tener muchos en casa, ¿no? Pero intentemos siempre, yo que sé, poder utilizar aguas lo más puras posibles. Y, como os he dicho, utilizar siempre champús y productos naturales. No os gastéis el dinero en productos muy caros para el cuidado del cabello. Primero, el cuidado del cabello es del interior lo que nos alimentamos. Y luego, el cuidado del cabello es con productos naturales. Hay frutas, hay verduras que nos dan muchísimos nutrientes, mejores nutrientes que los productos químicos que nos ponemos en el cabello. ¿Para qué gastarnos tanto dinero en mascarillas cuando la naturaleza nos da vitaminas, nos da minerales y nos da toda una serie de propiedades que nunca nos lo va a dar la química? Y, bueno, este ha sido el consejo que os doy. Me gustaría que lo probarais. Son seis días. Y, lo importante, esas pausas de días sin lavarse el cabello. Va muy bien. Y una cosa también súper importante. El estrés. Vosotros habéis escuchado hablar que personas con depresión, personas que tienen un estrés alto, tienen pérdidas de cabello importantes. El estrés lo que hace es frenar el crecimiento del cabello. Cuando hay estrés, como el cuerpo se está defendiendo de cara a algo hostil, concentra toda su energía en los órganos vitales y descarta todo lo demás, entre ellos el cabello. O sea, si lleváis una vida armónica, una vida, pues, bastante en paz dentro de lo que cabe, a lo mejor si vivís en una ciudad, pero buscad vuestros espacios de tranquilidad, de eliminar ese estrés y vais a ver cómo el cabello os va a cambiar muchísimo. Además, otro consejo, que ahí podían haber matices, sobre todo porque estamos hablando de adicciones. El tema del alcohol, sobre todo el tema del tabaco, perjudica mucho el tema del cabello. Pero bueno, si intentáis equilibrar todo eso con una buena alimentación, vais a ver el cambio. En solo seis días me gustaría veros los comentarios, que digáis qué os ha parecido, cómo os ha ido. Además, a partir de esos seis días, lo que podéis hacer es luego mantener el cabello de forma natural y una vez por semana os hacéis una de las dos mascarillas. Lo podéis ir alternando, que os he dicho. No es bueno tampoco cada dos o tres días poneros una mascarilla. Una cosa es el tratamiento que os he dicho, pero luego con una mascarilla una vez a la semana va más que de sobras. ¿Por qué? Porque cuando solo incorporamos elementos de fuera, poniéndonos mascarilla, pongámonos a diario, el cuerpo deja de fabricar sus propias sustancias, porque ya las recibe de fuera. Entonces, intentemos evitar eso y con solo una sola mascarilla la semana vais a ver el cambio. Así que me gustaría ver los comentarios y, bueno, si os gustan estos tipos de vídeo, que ya sabéis que también trato el tema de salud, aparte del tema del misterio, pues le dais al like y quiero ver vuestros comentarios y vuestros consejos también y a ver qué os ha parecido y a ver qué tal tenéis el cabello a partir de este tratamiento de seis días. Nos vemos en próximos vídeos.